Bueno, comenzaremos con el título el internet en la educación. Precisamente analizaremos este aspecto. El uso del internet hoy en día es una de las mayores herramientas que nos proporciona diferentes alternativas y recursos para la educación. Nos centraremos en ello ya que esta es una de las herramientas de mayor capacidad a distancia y en cuanto a tecnología mundial. El internet se ha convertido en un medio idóneo para compartir una enseñanza de calidad y progreso, no sólo para las empresas de hoy en día, las cuales se destacan con fines económicos, sino también para las organizaciones educativas que hoy elaboran proyectos de actualización para llevar a las comunidades mayor cantidad de aprendizaje. Ante ello, es interesante saber cuál es el uso de las redes en la educación, por lo cual comenzaremos mencionando que las redes sociales en el ámbito educativo son de mayor beneficio tanto para docentes como estudiantes, ya que éstas ofrecen herramientas interactivas y eficaces para la enseñanza y el aprendizaje. Además, la integración de estas herramientas y aplicaciones como lo son foros, blogs, chats, e-mails, mensajería electrónica, entre otros. Algunos de estos servicios proporcionan un escenario muy adecuado para la práctica de la mayoría de las actividades propias del trabajo de entornos online y como podemos ver, de hecho, este tipo de información o este tipo de redes se utilizan por medios físicos, lo como son las computadoras. Las computadoras, bueno, están diseñadas para transmitir información mediante el uso del internet y el uso de plataformas y redes. Existen diferentes o diversos tipos de plataformas, las cuales son recursos que podemos utilizar como docentes. Como ya habíamos mencionado, en este caso nos basaremos en mencionar el internet en el uso de la educación. Tan solo como es algún tipo de redes sociales como lo son Facebook o incluso como es YouTube, como es Instagram o como es Twitter, nos ayudan a ver que este tipo de redes pueden ser de mucho beneficio para nosotros. Incluso como docentes permiten que es permite el hecho de que estos recursos enseñan a nuestros estudiantes a adquirir capacidades para que se valgan por sí mismos y sigan aprendiendo ya que vivimos en un mundo lleno de cambio y transformaciones. No solo para la transmisión de conocimientos, sino para que ellos puedan adquirir competencias tecnológicas y que puedan ser capaces de operar en contextos diversos y complejos. Asimismo, bueno, el internet precisamente es el cual, por el cual se uso, se hace uso de este tipo de redes. Como podemos ver en la imagen, bueno, el internet es como una web, lo cual hace que se conecten diferentes tipos de personas alrededor del mundo. Para ello es interesante saber cuáles son los tipos de redes. Dentro de ellas encontramos MAN, WAN y LAN, las cuales, bueno, nos hacen ver que son interesantes en cuanto al uso del aprendizaje de estas, ya que cada una tiene un papel significativo en el uso del internet en la educación. WAN precisamente es una red de ordenadores que abarca un área geográfica relativamente grande. De hecho, es capaz de cubrir grandes distancias. Asimismo, MAN, conocido por sus siglas como red de área metropolitana en inglés, es un tipo de red intermedia, la cual abarca más o menos el tamaño de una ciudad situada entre áreas locales. Asimismo, LAN es un área pequeña, la cual, bueno, abarca un tipo de área local y que puede ser utilizada para fines educativos. Asimismo, las redes usadas en la educación, como ya conocemos, existen muchos tipos de redes y como ya lo habíamos mencionado, tan solo algunas de ellas las podemos ver en la imagen. Aquí encontramos lo que es Facebook, Twitter, 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 Twitter y YouTube. Algunas de estas redes sociales son ocupadas dentro del ámbito educativo, pero como se sabe, si estas redes usadas de la mejor manera pueden obtener muchísimas ventajas para nosotros. De hecho, hasta WhatsApp es una de las apps creadas con fines que también se pueden ocupar hacia la educación. En el caso de ellas, se pueden crear grupos educativos que permitan la transmisión de información. Asimismo, puede surgir el aprendizaje colaborativo, ya que proporciona tal vez algún usuario una idea, algún usuario proporciona otra y todos estos recursos pueden ser utilizados para fines educativos. Sin embargo, existen ventajas y desventajas del uso de las redes en la educación. Algunas de ellas, como podemos ver en la imagen, es el hecho del proceso educativo, ya que es un estimulante, puesto que rompe el aislamiento de muchas personas, lo que crea una colaboración entre distintos usuarios que pueden ayudar a promover un aprendizaje activo. La finalidad obviamente es desarrollar un pensamiento crítico y permite que este tipo de grupos, bueno, proporcionen ideas para que una persona en sí pueda tomar en concreto información que le sea de beneficio. Asimismo, existen desventajas, las cuales, pues sin duda alguna, pueden ser el dificultar, el que se dificulte más bien el hecho de usar este tipo de redes sociales. Para muchas personas, incluso para docentes, es muy difícil ocuparlas, ya que no estamos al día con este tipo de redes. Sin embargo, es necesario que tomemos cursos o incluso por medio del internet, nosotros investiguemos cuál es el uso de estas redes sociales y cuáles son los riesgos que existen, ya que de hecho, si nuestros alumnos no saben ocupar muy bien este tipo de redes, bueno, podrían caer en riesgo como algunos de los que ya hemos ido analizando a lo largo de estos años. Pues bueno, espero que esta información haya sido de su agrado y que les sirva de la mejor manera, ya que este tipo de información es para nosotros una gran ventaja. Gracias. Gracias.